...y yo misma le di dinero a mi hijo mayor para que vaya con esas, con esas. Los hombres necesitan esas cosas, mis niñas. Sí, claro. A ellos se les perdonan todo, ¿no? La hacer mujer es el ma... ¡Lelia! ¡No! ¿Dónde está el retrato de Pepe que yo tenía en mi cuarto? Estaba debajo de mis almohadas. ¿Quién de ustedes lo tiene? Ninguna. Ni que Pepe Romano sea un San Bartolomé de plata. ¿Quién de ustedes lo ha escondido? ¡Ay, para! Un día el retrato habla. El retrato de Pepe que yo tenía en mi cuarto. No sé, no sé. Tendré que fijarte. No te lo podés ver en estado. ¿No te habrás fijado en el corral? A Pepe le gusta andar a través de la luna. Tú no me gastes bromas, porque cuando venga se lo contaré. No, no, no. Porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de ustedes lo tiene. Bueno, alguna, todas, pero desde luego que menos yo. Eso seguro. Puede ser. ¡Qué escándalo sienta en mi casa! Estarán las vecinas, con oído pegado a las paredes. Madre, me han robado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué estás? ¿Cuál de todas? Contéstenme. ¿Lo has buscado bien? Sí, madre. ¿Estás segura? Sí, juro que sí. Poncia. Revisa los cuartos. Miro por debajo de las camas. Esto me pasa a mí por no tenerlas más cortas. Pero van a soñar conmigo. Solo no van a que hagan beber el veneno más amargo que una madre pueda soportar. Poncia. ¿Lo has encontrado? Eh, sí, sí. Acá está. ¿Dónde estaba? Estaba... Estaba... Digo de Invernor. Estaba entre las sábanas de la cama de martirio. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Desgraciada. No me pegue usted, madre. Toma lo que quiera. Si yo la dejo, ¿me escuchó? No le faltes el respeto a tu madre, martirio. Déjela, madre, déjela. Pero si ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle el gusto. ¿Por qué tenías el retorso de Pepe? Fue para gastarle una broma. Una simple broma nomás. Mentira. Mentira. Eso es mentira. Era otra cosa que te reventaba el pucho por salir. Así que dilo ya nuevamente. Mira, no me hagas hablar. Porque si yo hablo, las paredes de esta casa se juntan de vergüenza. La mala lengua no tiene límites para inventar. ¡Adela! Son locas. Nos apedrean con malos pensamientos. Sí. Y otras cosas, hacen cosas peores. Hasta que se ponen en cuello y se las lleva al río. ¡Perversa! Madre, yo no tengo la culpa de que Pepe se haya fijado en mí. Ah, sí, claro. Por tu dinero. ¡Madre! ¡Silencio! ¡Parte un manja de si tus campos! Eso es lo justo. ¡Silencio dicho! Ya me veía venir esta tormenta. No pensé que estallara tan pronto. Pero... Para castigo de ustedes, todavía no soy una anciana. Tengo cinco cadenas para cada una de esta casa que mi padre levantó para guardar tanta desvergüenza. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! Claro, por eso procuras que se case con angustia, ¿no? A ti no te importa que él abrace a una mujer que no quiere, ¿no? Pero sí te importa que él me abrace y me quiera a mí. Porque me quiera a mí. ¡Basta! ¡Clávame un quichillo, pero no me lo repitas más! Eso se te hace terrible, Martirio. ¡Dile la verdad! Que él me abrace y me quiera a mí, a ti se te hace terrible porque lo quieres, también lo quieres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Déjame decirlo con la cabeza bien en alto! ¡Lo quiero! ¡Déjame que el pecho se rompa como una granada de amargura! ¡Lo quiero! Martirio, Martirio, te juro, te lo juro por Dios, hermana. Yo no tengo la culpa de las cosas que hagan así. No me abraces. No quieras abandonar mis ojos. Por más que lleves mi sangre, no te veo como una simple y vulgar mujer. Bueno, aquí no hay más remedio. Que se ahogue que la que se tenga que ahogar, pero Pepe Romano, es mío. A mí me llevan los juncos de la orilla. ¿Eh? A mí. No será. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más el horror de estas paredes después de haber risado lo que son sus labios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Seré lo que él quiera que sea. Perseguida por todos y quemándome con su dedo de lumbre. Perseguida por los que se dicen ser decentes, así como tú. Y delante de ellos, y delante de todos ustedes, me voy a poner la corona de espinas que llamo a las mujeres, que somos queridas por hombres casados. ¡Cállate! ¡Ay, está bien! ¡Está bien! Vamos a hacer silencio. Dejemos que Pepe se case con angustia, ¿no? Total, yo me voy a ir de esta casa y me voy a ir a otra casa sola. Y él me va a visitar una y otra vez. Una y otra vez, cada vez que se le dé la gana. ¡Eso no va a pasar mientras yo tengo una gota de sal de mi cuerpo! ¡Ay, no te das cuenta! ¡A ti no! ¿Eh? Hasta un caballo encabronado soy capaz de ponerlo de rodillas con la fuerza que llevo tan solo en un dedo meñique. Y lamentablemente, desde chicas, nos enseñan a querernos como hermanas, ¿no? Pero Dios me ha dejado dejarlo suficientemente y sola, ¿eh? En medio de esta oscuridad de esta familia. Porque te veo, te veas como si nunca te hubiera conocido y me voy de una vez. ¿Adónde vas? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Suelta! ¡Tami! ¡Partido! ¡Suéltame! 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 ¡Madre! ¡Quieta! 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 ¡Mira madre! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta!